bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de piscis vamos a ver pisiana vamos a ver pisiano que es lo que dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy vamos a ver piscis como te como te conectas con tus ancestros como te conectas con tu mundo espiritual vamos a ver qué mensaje te viene del más allá si usted amiga y amigo del signo de piscis desea en este momento realizarse una canalización quieren hacerte una limpieza quieres realizarte algunos baños quieres hacerte algún tipo de ritual yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad de comunicar conmigo para una consulta personalizada y para tocar exactamente el punto que necesitas para quitar deshacer y apartar cualquier tipo de problema que estés viviendo o con el cual estés pasando vamos a estar muy pendiente de esta situación pisiana pisiano ok si te quiere comunicar conmigo para una consulta personalizada por favor escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas vamos a comenzar desde ya la primera carta la carta de la reina de espada la segunda carta la carta del 5 de copa la tercera carta la carta de la carta del 3 de espada la cuarta carta la carta del 5 de oro mira piscis si hay algo que me llama la atención es el 3 de espada con el 5 de oro porque el 3 de espada con el 5 de oro te está indicando que usted puede tener una gran suerte una gran bendición pero que tú no puedes poner a ninguna persona a manejar tu dinero a manejar tu suerte mira el 3 de espada con el 5 de oro si usted se llega a ganar la lotería por ejemplo y usted no puede cobrar porque bueno porque mira yo no tengo papeles o yo no sé qué hacer no mandes a otra persona porque te van a estafar te van a hacer un trabajo fraude te van a dejar en la calle si usted tiene que vender una casa un terreno una propiedad y le está dando un poder a alguien tenga mucho cuidado porque el 3 de espada con el 5 de oro aquí fue donde se hicieron las estafas donde nacieron los fraudes entonces para evitar cualquier tipo de situación no pongas tu dinero en manos de terceras personas no arriesgues tu capital en inversiones o en negocios en los cuales tú no mantengas el control y que otra persona tenga la plena disposición de lo que es tuyo no lo que pasa es que yo me voy a ir de viaje voy a dejar el negocio mi hermano para que me lo atienda que va a quebrar a usted le van a terminar quitando su dinero no que yo tengo una bodega y yo me quiero ir de viaje con mi esposa yo lo voy a dejar a él dos meses encargado de ésta cuando usted llega usted va a conseguir la mitad de la bodega y resulta que su hermano va a tener la de él y usted se va a preguntar de dónde sacó el dinero no sé no se puede confiar en absolutamente nadie en este momento porque el 3 de espada con el 5 de oro no se puede dejar a san muro cuidando carne otra de las cosas que me parece interesante es que lo es en la parte de motivo sentimental en este momento estás pisando terreno desconocido en este momento usted amiga y amigo del signo de piscis estás pisando en un terreno totalmente desconocido en este momento te encuentras en un dilema es más el 5 de espada el 5 de copa y el 3 de espada usted está atravesando en este momento por un problema a causa de un chisme de una calumnia de una habladuría usted puede estar teniendo problemas con tu pareja puede estar teniendo problemas con tus hijos puede estar teniendo problemas laborales puede estar teniendo algún tipo de problema o un dilema en tu vida porque simplemente se filtró una información o se filtró un chisme como lo podríamos también decir en el cual dice que usted hizo algo que usted siente que no tiene la responsabilidad entonces hay que mantener un poco distancia de esta situación ahora el 5 de oro esta carta pisiana pisiano me está diciendo a mí que a usted en cualquier momento le viene una bendición económica una suerte y esto puede estar conectado a los juegos de azar a los negocios a los proyectos que te vengan si a usted en este momento pisiana pisiano alguien le dice vamos a hacer un edificio vamos a hacer un helicóptero no sé cualquier cosa donde usted vea que puede tener ganancia económica y que no está fuera del margen de la ley realice lo porque usted va a tener excelente ganancia mira vamos a vender este producto mira vamos a meternos en este negocio vamos a hacer tal cosa ahora la párralo porque le va a ir excelentemente bien si usted tiene un sueño como una difunta como un difunto y en el sueño usted observa mira o se da cuenta de que hay algún tipo de digamos número de lotería o algo juegue lo porque va a tener una excelente suerte el 10 de espada hoy hay que tener cuidado en la calle porque en el 10 de espada nacer las manifestaciones los problemas o los conflictos si usted está en la calle el día de hoy y usted observa que están peleando un grupo de personas ahí mismo en el patio en la plaza frente a la casa frente a la casa frente al negocio frente usted no se meta que es un asunto suyo usted puede colaborar llamando a las autoridades pero jamás y nunca interviniendo porque usted se puede ver envuelta o envuelto en un problema el 10 de espada para serte sincero si usted tiene que ir a retirar un dinero hoy de una entidad bancaria de una entidad financiera escúchame bien piscis en este momento yo siento que retirar dinero sacar dinero en efectivo o andar con prendas o algo de valor es sumamente peligroso y para que esto para que no vaya a suceder absolutamente nada yo te recomiendo de que hoy no te vayas a meter en ninguna entidad bancaria ten mucho cuidado si tienes que retirar dinero de algún cajero automático si vas a hacer alguna negociación escúchame bien porque en el 10 de espada usted puede estar vendiendo una bicicleta usted le dice o comprando una bicicleta usted le dice mira voy a ir a llevarte el dinero y usted va hasta allá a llevar el dinero a la persona y de repente cuando llega antes de llegar que asaltan y tú te preguntas pero como esta gente sabía que yo tenía dinero que usted vaya a comprar un carro o usted vaya a comprar una mercancía el 10 de espada mucho cuidado con este tipo de situación hoy no se anda con dinero encima con prendas de valor no se puede estar con el teléfono en la mano muchísimo muchísimo cuidado con esta situación la carta de la muerte a mí me encanta la carta de la muerte porque nace la transmutación nacerlos la espiritualidad la carta de la muerte dice prepárate porque vas a entrar en una etapa de cambio prepárate porque veo una actitud positiva en tu vida que te va a generar muchísimos cambios que te va a traer ganancias tanto en lo personal como económico la carta de la muerte también habla de que tú a veces ha estado sintiendo como que si alrededor tuyo en casa o alrededor tuyo habita una entidad una espiritualidad como que sería una especie de conexión espiritual yo no sé si es que tú escuchas ruidos en la casa en la sala en la cocina hay una conexión con un muerto también la carta de la muerte aquí nacieron las cenizas al polvo y esta carta manifiesta de que si usted tiene las cenizas de un familiar difunto en su casa tiene que darle salida si usted se lo prometió si usted le prometió que mira te voy a llevar al mar te voy a llevar para tal sitio va a ser tal cosa mire es más yo le pregunto si usted se iba a ir del país o usted vamos a suponer que usted vive en méxico y usted tiene los restos desde su mamá y de su papá y usted decidió agarrar su familia e irse para estados unidos no deje esos restos allí dele salida que agarra y los lleva al panteón los llevará a un sitio donde usted pueda liberarlos para que estén en paz y en tranquilidad no estén ahí abandonados la carta de la muerte sota de copa la carta de la torre tienes una joven hay una persona joven dentro de tu grupo familiar que está teniendo problemas con el alcohol que está teniendo problemas con las drogas que está teniendo problemas personales y hay que ayudarla a salir del web donde se encuentra esta persona joven también la carta de la torre me está diciendo a mí que hay momentos en que te sientes estancada o estancado sientes que las cosas no te están saliendo como tú quieres realmente amiga y amigo del signo de piscis y piscina piscina no te mucho cuidado con el tema de la salud porque aquí habla hay que alejarnos te voy a comentar cuando veo la carta de la muerte la sota de copa y la carta de la torre hay una persona en tu familia que necesita una eutanasia porque está bastante delicado de salud no sé si es que la tiene en una cama por postrada porque no puede caminar y éste tiene problemas con un eficiente pulmonar sufre de alguna enfermedad totalmente degenerativa que le causa dolor que le causa que habla de una persona de tu grupo familiar que ojalá que le dieran la eutanasia para que pueda descansar y liberarse de ese dolor y de ese sufrimiento y aquí habla de una persona en tu familia que lastimosamente falleció con mucho dolor y de repente está con mucha amargura en su corazón por una situación de 4 de copas 10 de oro aquí habla de que vas a tener unas conversaciones por qué el 4 de copas con el 10 de oro vas a tener unas conversaciones con una empresa con una compañía o con una persona para que te haga algunos arreglos y unas remodelaciones dentro de tu casa tú sabes que tendrás que hacerte un presupuesto yo siento piscis que tienes que hacerte un presupuesto y seguir al pie de la letra ese presupuesto para que te des cuenta de que estás gastando de manera excesiva para que te des cuenta dónde está fallando tu economía y para que puedas mejorar en muchos aspectos económicos porque siento que la parte económica el dinero se te vuelve salida agua pero es por un descontrol que tienes económico mucho cuidado con esto tu número de la suerte 28 73 28 73 con aries